Vigo, padre Ronaldinho, por eso, cada vez que tú hagas tus cosas Ronaldinho, no le digas a nadie viejo, para que nunca tengas problemas, y sabes para qué, para que nadie se entere, nadie Y para todo el Perú, somos los chicos de Son de Fuego, te quemará, te quemará, y que nadie se entere Nadie nunca se enterará, que en ese cuarto de hotel, que nos amamos todos juntos al amanecer, y no le digas jamás, que a tu hombre ni a mi mujer, que el mundo se enterará, que nos deseamos Que nos importa poco, hacernos ese daño, nadie de nosotros, nadie Pero son tus encantos, los que me obligan a peitar de ser Una, otra y otra vez, que nadie se entere Hay comida a devorarnos, de placer, una, otra y otra vez, que nadie se entere Nadie nunca se enterará, que en ese cuarto de hotel, que nos amamos Todos juntos al amanecer, y no le digas jamás, que a Ronaldinho, ni a su mujer, que el mundo se enterará, que nos deseamos Que nos importa poco, hacernos ese daño, nadie de nosotros, nadie Pero son tus encantos, los que me obligan a peitar de ser Una, otra y otra vez, que nadie se entere Una, otra y otra vez, que nadie se entere Hay comida a devorarnos, de placer, una, otra y otra vez, que nadie se entere No hay lugar a no ser un secreto, tú también Una, otra y otra vez, que nadie se entere Una, otra y otra vez, que nadie se entere Hay comida a devorarnos, de placer, una, otra y otra vez, que nadie se entere Me da a devorarnos, sin un secreto, tú también Para la mami de Garcés Un abrazo